Llegó el mes de octubre y con ello la oferta de posgrado en CETIS Universidad Campus Mexicali. Actualmente cuentan con los posgrados de Administración de Negocios, MBA, Maestría en Innovación y Excelencia Operacional, Maestría en Educación y Maestría en Derecho, son las convocatorias con las que se tienen en este periodo. Son estudios que como en CETIS Universidad se dice, llevan a la excelencia del conocimiento. Mira, la importancia de estudiar un posgrado, sobre todo aquí en CETIS, es porque te permite enriquecer aún más tu perfil profesional, permitiéndote un crecimiento dentro de tu empresa o fuera. Pues nuestra ventaja es que nosotros somos formadores de líderes con competencia, entonces pues una de ellas es precisamente lo que tú ves en el aula, esa competencia que te genera tu compañero, ese director que se sienta a un lado de ti para que compartir esa aula, entonces creo que eso no lo comparte cualquier escuela. Sobre todo porque nuestras maestrías pues están estructuradas para que tú cumplas, se cumpla todo lo que es el mercado, las exigencias del mercado que estamos viviendo ahorita y pues es por eso que invitamos a que se acerquen a solicitar información. Uno de los requisitos para entrar es aplicar un examen de admisión, no obstante, si el interesado o interesada salió sobresaliente en la licenciatura, esto se omite. Ahorita está en su momento, está en su punto, ¿por qué? Porque estamos a punto de cerrar prácticamente esta convocatoria, sin embargo todavía están a tiempo en acercarse, en conocer nuestra oferta educativa completa, en nuestro proceso, sobre todo pueden acercarse directamente con nosotros aquí en CETIS Universidad, sobre todo desde nuestra página o bien al 686-262-5753, que es nuestro WhatsApp directamente. Para mayores informes se puede ingresar a la página www.cetis.mx-campus-mexicali. Es el momento de estudiar un posgrado en CETIS Universidad.